Música Producción de Empresas Polar de harina de maíz precocida se encuentra totalmente garantizada. Así lo dio a conocer Pablo Varaibar, director de Alimentos Polar. Así que la producción de Polar está garantizada, estamos en casi 550 millones de kilos al año. Eso está garantizado. Con respecto al incremento del precio de la harina, Varaibar manifestó que se creará una comisión técnica que evaluará este tema. Que estudie el aumento de precios de la harina precocida en función del incremento, por supuesto estudiando los costos. Hay que hacer una presentación de los costos de acuerdo a lo que establece la SUNDE y los técnicos van a estar reuniéndose esta semana, la próxima semana, para determinar cuál sería ese precio apropiado. El director de Empresas Polar puntualizó que luego de una reunión con representantes del gobierno, se acordó un compromiso entre ambas partes para asegurar la producción anual.